Todos los que van a trabajar de movilizadores, de coordinadores de centro, de testigos. El triunfo nuestro, el 16, ustedes son los que lo van a construir. Nuestro pueblo votando, pero ustedes allí, organizando el proceso, movilizando y defendiendo el voto. Esa es la clave. Entonces, todo el mundo está consciente de la responsabilidad que tiene, ¿correcto? Ok. Él va a ver capacitación de los testigos para que ustedes lleven esta información. Va a ser el sábado y el domingo. Todos los que van a ser testigos tienen que tener esa capacitación. Esa capacitación es importante, hay que ir. Les pido a cada uno de ustedes llevar la información para los testigos. Y hoy es miércoles, este viernes, vamos a hacer el corte del 1 que busca 10. Va a ser este viernes. Para poder revisar, para poder hacer las llamadas, para hacer todo lo que hay que hacer. El próximo lunes, el lunes que viene, yo voy a estar por aquí haciendo, vamos a hacer una gran caravana. Están todos invitados. Y allí, por supuesto, no solamente se trata de los votos para la gobernación, sino también del voto, porque es uno solo, para nuestros candidatos, Guaramato y Marianela. Gracias.